Saben ustedes que el querido escritor uruguayo Eduardo Galeano está en la Argentina. Vino en principio a la feria del libro para presentar los hijos de los días y hoy mantuvo una charla en Radio Nacional con su directora, María Sioane. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo y que ese dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Y ¿sabés qué es lo más importante? Es que la radio pública, de que él vino a la radio pública, él tuvo pedidos de entrevistas enormes, muchos de distintos medios, de la televisión, de esto, de aquello, y él solo eligió ir donde él siente que está la historia, la historia de América Latina. Así que es un gran homenaje para la radio pública y es un gran momento este para nosotros que estamos en la recuperación certera de la información para el servicio de todos los argentinos. Así que es todo un símbolo que Galeano haya venido a la radio pública. Un golpe de Estado convirtió al presidente de los empresarios en presidente de Venezuela. Poco le duró la gloria. Un par de días después, los venezolanos volcados a las calles restituyeron al presidente elegido por sus votos. Las grandes televisoras y las radios de mayor difusión de Venezuela habían celebrado el golpe, pero no se enteraron de que la pueblada había devuelto a Hugo Chávez a su legítimo lugar. Obvio, ¿no? Por tratarse de una noticia desagradable, los medios de comunicación no la comunicaron. ¡Gracias!